Don Fernando Moya dejó de lado sus zapatos de policía en un acto muy significativo y que hace referencia a que se pensiona luego de 31 años de labor en la Fuerza Pública. Ya, ya, ya siente feo uno ya. Lo veo emocionado, con lágrimas. 31 años me decía Moya, ¿qué recuerda de esos 31 años? Demasiado cosas. Esto fue parte de la celebración de los 68 años de la Fuerza Pública que se realizó este jueves en la delegación de Pérez Celedón, un día de fiesta para los que elaboran en esta importante institución en el país. La función policial de verdad que es una vocación, se ve en función de eso más bien, es la vocación de servir, de verdad entregarse día a día a la comunidad, dar nuestro mayor esfuerzo en las buenas, en las malas, en las bonitas y en las feas también, de verdad. También en esta actividad se realizaron homenajes a efectivos con larga trayectoria en Fuerza Pública de la región, como fue el caso de José Ramón Ureña con 37 años de servicio en Pérez Celedón. De ahí es un tiempo maravilloso, 22 años iniciando mi tiempo, mejor tiempo de juventud, me llega el nombramiento, era miembro del grupo juvenil en San Pedro y a mí me dolió tanto de soltarme del grupo de jóvenes, me nombran en Cañaza de Puerto Jiménez en 1976, hace ratillos solamente se llegaba por agua a Puerto Jiménez, no había carretera todavía y fue un tiempo bastante maravilloso aprovechando esa juventud, dándole a la patria. Y en Buenos Aires de Punta Arenas, don Víctor Rojas, con 40 años de servicio. Bueno, me ha gustado estar en la policía, entré en el año 1977, ahora el 1 de octubre del 2017 cumplí 40 años de servicio. ¿Cómo era en ese momento ser oficial? Cuando ingresé, bueno, entré porque me gustó ser policía y hasta la fecha pues estoy agradecido del trabajo. Este aniversario también fue especial para efectivos quienes ascendieron de rango. a inspectores, subintendentes y sargentos, como es el caso de Induni Jiménez. Parte de la superación que mantenemos acá dentro de la institución y es el reflejo de un buen trabajo que se trata de realizar. Entonces sí, ese motivo el ascenso sí es gratificante, no tanto para uno sino también como para la familia que está detrás de uno, dándole el apoyo, siempre ese apoyo incondicional que recibe uno a la familia. Nueve efectivos entre Dirección Regional Brunca, Buenos Aires, OSA y Pérez Celedón recibieron el certificado de excelencia a su labor. Es un esfuerzo, es un premio del esfuerzo no solo mío, también de un grupo de compañeros que tengo al lado mío que son los que trabajan conmigo diariamente, solo, por un solo no puede lograr nada, pero tengo un gran grupo de trabajo que es toda la escuadra a la que yo represento, es un granito de arena de uno y de otro. Esta actividad también sirvió para recordar a los que ya se encuentran pensionados y dieron años a la fuerza pública, uno de esos casos Anastasio Navarrete. Mira que es muy importante para nosotros y digo nosotros porque en algunas ocasiones y hace algún tiempo no se nos tomaba en cuenta los oficiales que nos pensionábamos, simplemente pasábamos por y nada más, pero este homenaje es algo que yo agradezco mucho y creo que es importante para todos y cada uno de los oficiales que hoy por hoy se pensionan porque cuesta mucho. El director regional destacó y agradeció el trabajo de todos en la fuerza pública. A cada uno de nuestros muchachos agradecerles su lealtad, la lealtad al juramento que le hicieron a la patria desde que iniciaron esa carrera titánica en la fuerza pública y agradecerle al país, que confíe en nosotros, agradecerle a la comunidad que se apoya en los principios civilistas más representativos de la humanidad. Un día de celebración con la presencia de importantes autoridades, con la bendición de Monseñor Gabriel Enrique Montero y la música de mariachi, un día especial para la fuerza pública.